Esta semana en Alimentación 3.0 les llevamos al Salón de Gourmets, al que han asistido unas 80.000 personas para degustar productos exquisitos. También niños que han participado en talleres para aprender a alimentarse. Además, les hablamos de consumo en los hogares, de productos de oferta y de cómo desayunamos los españoles comparado con nuestros vecinos portugueses. Comenzamos. Más de 30.000 alimentos y bebidas se han presentado esta semana en el Salón de Gourmets, un escaparate gastronómico y punto de negocio para expositores y compradores internacionales. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, fue el encargado de inaugurar el Salón junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Unas 80.000 personas han podido degustar las últimas novedades en aceite de oliva, vino o jamón ibérico, un producto estrella en este Salón con el tradicional concurso de cortadores de jamón. Uno de los acontecimientos más sorprendentes de este año ha sido el despiece o ronqueo de un atún de 120 kilos de la mano de cocineros procedentes de Japón, que por primera vez ha tenido un espacio propio en el Salón. Y uno de los objetivos que se ha marcado el Salón de Gourmets es enseñar a comer a los más pequeños, sobre todo esos productos que traen de cabeza muchas madres como el pescado o las frutas y hortalizas que los niños muchas veces se niegan a comer. Más de mil escolares de entre 8 y 12 años han participado en talleres como este en los que han aprendido a pescar, comprar y cocinar pescado, todo con la ayuda de profesionales que les han explicado de una forma divertida y didáctica el recorrido que hacen las especies marinas hasta sus platos. Según los últimos datos, el consumo de pescado en España es de unos 28 kilos por habitante al año, una cifra que se reduce hasta los 15 kilos en los hogares donde viven menores de 6 años. El precio juega un papel fundamental a la hora de hacer la compra, tanto que se perfila un nuevo tipo de consumidor calificado como buscador de ofertas que se mueve por los supermercados en busca del mejor precio. Según un informe, un 25% de los españoles visita varios establecimientos buscando el mejor precio, pero esto no significa que gasten menos. De hecho, 3 de cada 10 consumidores que se decantan por las ofertas aseguran que casi siempre terminan comprando productos que no estaban en su lista o paquetes con más unidades. Un tipo de ofertas, las del 2x1 o el 3x2, que se han reducido en los últimos años porque el consumidor tiende a disminuir las grandes compras para controlar mejor el gasto. La preocupación de los hogares por el gasto se refleja en los últimos datos de consumo publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El 44% de los españoles ha modificado con la crisis su forma de comprar y de cocinar para aprovechar mejor los productos y ahorrar. Llama la atención la caída generalizada del gasto en los hogares con hijos, mientras aumenta el de los jubilados, en muchos casos porque están ayudando a los hijos y a los nietos con la cesta de la compra. Los hogares con niños consumen productos fáciles de preparar, mucha pasta, arroz y bollería, mientras los más mayores optan por comer más pescado, frutas y hortalizas frescas. Y terminamos con una noticia cuanto menos curiosa, que retrata cómo desayunamos los españoles comparado con nuestros vecinos portugueses. Nosotros le damos menos importancia a la primera comida del día. Nos guiamos por el sabor de los productos, mientras los portugueses cuidan más su nutrición. Son datos de un estudio realizado por una agencia de publicidad que ha trazado las actitudes con las que los ciudadanos de ambos países encaramos el día en un contexto de crisis como el actual, que acentúa las personalidades y los comportamientos. Un ejemplo, el hábito de tomar café en los bares, muy típico de España, mientras los portugueses optan por tomarlo casi siempre en la oficina. Con esto nos despedimos, pero volvemos la semana que viene, como siempre, con más noticias. Hasta entonces, no se olviden de seguirnos a través de nuestra página web en Alimentación 3.0.